Está amaneciendo Te vas Sabes que debo irme Si, si lo se Y como siempre Tu silueta se va aclarando contra mi ventana A medida que el sol te va vistiendo Apurada Y como siempre tu beso y un Nos hablamos a la carrera Angustiada Y otra vez me quedo solo Contra el insomnio de otra triste madrugada Adiós amor Me gustaría tanto quedarme contigo Pero... Si, si lo se Tienes que irte Y solo me dejas el recuerdo de tu perfume en la almohada Y algunos cabellos que brillan En esta madrugada Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahh, ah, 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 ah! Ya... Ya... Ven, no te vayas sin hablar Otra vez para hablar Nos vuelve a separar No te vayas sin hablar No te vayas sin hablar No te vayas sin hablar No te vayas sin hablar